Memes No era que dijiste que no había memes Ah, más 99 Ah, Spiderman Spiderman Temido, ¿verdad? No Ah, bolsé de vuelta Ay, estoy llorando Ay, me lo descargo Este humor Le tiraste una tortuga roja y azul a mi patrulla ¿Y eso es ilegal, pues? Sí, Cerote, yo iba ganando Si fuera el policía blanco Sería totalmente diferente Así se ve el final dramático De Trunks contra Freezer Desde otra perspectiva En Dragon Ball FighterZ Todo iba bien Hasta que Freezer Decidió aparecer nuevamente Al final de la escena ¿Por qué aparece ahí, boludo? Igual si te das cuenta Como que Trunks Tiene un problema en... El brazo de Trunks, boludo No tiene... Boludo Es un fideo Boludo ¿Dónde está el codo? O sea, queda peor la carrera o no Pero... El cuello, boludo Y el brazo Gracias por decir ¡Se cae esa luz! Última vez que saliste de tu pieza Cuando fui a brindar en la Navidad Ah, no hace tanto En 2014 Igual soy un tipo común Tomo como un humano normal Tomo como un humano normal Duermo como un humano normal Han llegado a decir que tengo una cucaracha de mascota Tengo dos A la madre Grande le puse el cuca Tu lugar en el mundo Mi server era Discord Ahí conocí a mi novia, Martina No te voy a mentir En realidad es Martina Un tipo de 50 años Que se hacía pasar por mi novia Pero agarramos confianza ya ¡Hola! Dale, Martina Sacate el filtro de voz ¡Hola! La otra vez me asusté Escuché que habían entrado unos intrusos Se pusieron cómodos Y hasta se hicieron la comida Y charlaron ¿No será tu familia? Es verdad ¿Por qué no salís? ¿Por qué saldría? Acá tengo todo lo que quiero Mi computadora Mis energizantes Mi computadora Mis energizantes ¿Qué pensás que pasaría si salís? Che, esto no está tan Eso es hijo de puta, Nexus Eso es hijo de puta Eso es hijo de puta Esto es hijo de puta Es claramente un ataque personal Esta mierda, boludo Sos un hijo de puta, boludo ¿Con qué? Esto es... No te jodeo ¿Cómo? ¿Con qué? Mi computadora Mis energizantes A ver, Nexus A ver A ver A ver La re concha de tu madre Es obvio Estaba saliendo sedente Estúpido Abuelo, pasame la sal Oye ¿Cómo se pide? Pásala, hijo de puta Kratos No necesito tu ayuda, Zeus Yo puedo acabar con esta bestia Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos Te ofrezco poder Capturar a los recuas a nivel 70 Yo voy a seguir diciendo lo mismo El que usa legendarios es puto No hay excusas Estoy en la mañana pensando si vale la pena ir a trabajo Yo todas las maneras pensando ¿Debería de renunciar? Me acuerdo que sin trabajo no consigo Monster Así que mejor no ¿Esa ejecución es así, boludo? Hijo de puta, boludo Eso fue lo... Ah, boludo Ah, me doy impresión, boludo Ah No entiendo Ah, ¿quién me iba a pagarlo? Ojo, era el coso Era el Batman de Robert Pattinson, boludo Este que me va a trompas a la mínima Prova de que el cambio climático existe Francia de 1960 O sea, no me hace falta Ver lo siguiente para saber Mirá que yo de fútbol no soy un carajo, boludo Pero yo sé Yo sé Lo que va a pasar a continuación 60 Francia de 2023 Era obvio ¿Verdad, Torreta? Eh, verdad ¿Cuántas horas dormiste en la semana? ¿Qué vergas te importa? ¿No tienes la llave en el inventario? Tipo, los jugadraditos de abajo Bueno, hola Oh, oh Joderaditos de abajo, ¿no tienes? Eh, me da Eh, me da El viditito Joderaditos de abajo, ¿no tienes? Eh, me da Bueno, hola Joderaditos, ¿no tienes? Eh, me da 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 Bueno, bueno Eh, me da Me da Bueno, hola Ay, está buenísimo Oh, oh ¡Ah, déjala! ¡Déjala! ¡Es mi novia! Lo que hace un nombre por coger bolada Lo que hace un nombre por coger Eso fue algo personal Seas quien seas Así seas mi madre Te meto unos codazos Unos rodillazos Y salto encima de tu cabeza Hasta que te tenga que Mínimamente hospitalizar Mínimamente hospitalizar Ustedes se toman los juegos en serio Yo mi compa Yo mi compa jugando Juegos de miedo Yo y Disléxico de mierda aprende a escribir Yo y Mi compa jugando juegos de miedo Y ¿Dónde está la Y hermano? No terminaste la primaria Boludo ¿Qué onda? Imbécil ¿Qué onda? No terminaste la primaria